La presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Liliana Mazure, y su par brasileño, Manuel Rangel, anunciaron en la Embajada de Brasil los cuatro ganadores de las coproducciones entre ambos países que recibirán 200.000 dólares cada una para la realización de sus proyectos. Los proyectos elegidos son Al Oeste del Fin del Mundo, Hermanos, La Suerte en Tus Manos y Ávila Extranjera. Para nosotros este concurso que hicimos de coproducciones de Argentina y Brasil es de fundamental importancia. Hace años venimos tratando de llegar a un acuerdo. Finalmente con Manuel lo logramos, después de mucho trabajo, porque el objetivo es, por supuesto, sumar a la integración de nuestros países, de nuestros países que juegan un rol tan importante hoy en toda Latinoamérica, en las políticas de toda Latinoamérica, de integración y de crecimiento de nuestra región, y poder tener coproducciones con Brasil, que es un país con el que deberíamos haber coproducido mucho más. Hicimos este concurso de coproducciones con fondos de ambos países para poder fomentar, impulsar y a ver si logramos que haya realmente un verdadero entusiasmo en la coproducción y también en la distribución del cine de los dos países en intercambio. De verdad que hemos perseguido por muchos años, como dije Liliana, este acercamiento mayor entre Brasil y Argentina para las coproducciones. Estamos seguros que hay mucho que conocernos en términos de nuestras películas, que tenemos mucho a ganar en involucrar nuestros mercados, involucrar nuestras culturas, nuestros directores, nuestros actores, nuestros guionistas, nuestros productores. Y bueno, en esto estamos, ¿no? Con ese fondo se utiliza para la producción de coproducciones. Se llamó a concurso, se presentaron 14 proyectos argentinos en coproducción con Brasil. Se tenían que presentar ya con la productora brasilera acordada, ya armado el proyecto. Y se presentaron nueve en Brasil. Y de estos se eligieron dos con director argentino y dos con director brasileño. Hay un grande aprecio por el cine argentino, que tiene una presencia cativa en los cines de arte en Brasil. Es de hecho un de los cines ajenos que más se ve ahí. Claro que bajo la excepción de Estados Unidos, que está presente de manera abasaladora en todas las partes. Bueno, seguimos haciendo esfuerzos sin acercar más el cine brasileño con el cine argentino y hacer con que la gente tenga el cine argentino como un cine también perteneciente a esta cultura sudamericana, a una cultura brasileña que es cercana a Brasil y que se pretende más integrada, cada vez más. Gracias. 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 Gracias.